Busca un revulsivo. ¡Gol, gol, 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 gol! Le dan el cuerpo y va para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! Le dan el cuerpo y va para adentro. ¡Gol, gol, gol, gol! Les habla Manolo Lama desde la cabina de comentaristas del Parque de los Príncipes de París. Y a mi lado, un día más tristemente, Paco González. Saludos a toda la audiencia. Hola, Manolo. Esperamos que todos disfrutemos de un entretenido partido de fútbol. Hoy vamos a ver al Paris Saint-Germain. Que se enfrenta a Nibani. ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien! Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. Allá vamos, 1-0 de momento Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Cross Le devuelve el esférico Cuidado que el Madrid puede crear peligro La jugada tiene mucho peligro Uy, qué grande, le ha arrebatado el balón de los pies Si llega a retrasarse un segundo, era penalti cantado Qué gran intervención El Madrid recupera y empieza a jugar Lena y el equipo se le ofrecen a Messi Eso ha sido fácil, la posición es buena Va a sacar El balón impacta en la madera Es que el travesaño también juega, Manolo Van a sacar de esquina y seguro que quieren ampliar Su ventaja en el marcador No consigue controlar ese balón Cambio de posesión El saque de bandas en campo rival ¡Qué chutazo! El guardameta rechaza Bien parado pero no atrapó Por un momento parecía que le iban a poder los nervios Fantástica intervención La jugada llevaba mucho peligro Pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias ¡Chuta, puerta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! El electrónico refleja lo que vemos en el campo 2 a 0 el peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria Messi la ha vuelto a tener pero esta vez no ha sabido concretar es de esos jugadores que tienen el gol entre ceja y ceja Manolo no importa cuánto se haya marcado en un partido él siempre quiera más vaya pase señoras y señores cross Neymar con la pelota mamma mía que presión sacan de banda rápido sin perder un instante Manolo luchan por el cuero ¡qué bien le pegó! será Neymar el que ponga la pelota en movimiento verde la esquina chuta a puerta bien chaval en vez de detener despejar cross entrada dura que evita de un salto el centro puede ser una buena opción el árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0 solo han transcurrido 45 minutos pero su despliegue tras el descanso se produce la reanudación la reanudación balón en juego Neymar con la pelota el árbitro había aplicado la ley de la ventaja pero al final ha pitado falta eso es tarjeta amarilla madre del amor hermoso y no estoy haciendo poesía se le ha pegado desde Cuenca y casi mete gol Paco bueno estando tan lejos no sé si tirar a puerta era la mejor opción pero lo ha intentado y casi lo consigue por probar pues que no sea buena colocación y anticipación del jugador atención quiere batir al portero gol 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 el público está como loco 3-0 gol 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 Creo que va a enviar un centro al área Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón Cross Toca nuevamente La entrada es buena y gana en el esférico Le ha concedido espacio Prueba suerte El guardameta rechaza No se han dado con tonterías Buena intervención defensiva El Real Madrid pide rápidamente cambio al árbitro Aleja el peligro de su portería Entramos en la recta final del encuentro Y la verdad es que queda poco por decidir Recibe el apoyo Eso puede acabar en gol Pude ir dentro Gol del Paris Saint Germain Yo creo que colorín colorado Este cuento se ha acabado 4 a 0 Una gran ocasión El pase lo piensa y tira Gol, 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 gol 1, 2, 3, 4, 5, 0 Uno, 2, 3, 4, 5, 0 ¡Gracias!